Quien tiene favoritos porque juega mejor, tiene mejor juego, pero les voy a dar un dato simplemente. Si juegan dos heladeras, dos freezers, dos pechos fríos como Di María y Guadá, Uruguay no podés perder, eh. Contra esos dos pechos fríos no se puede perder. Di Valle y Di María, dos terribles pechos fríos que vienen a jugar acá. Va buscando Di María, toco para los chelos, la tira hacia adelante, marca bien Piquérez, la va sacando del fondo. Si queda con ella Piquérez Pégale y la perdió y se la llevó sobre el sector derecho y ataca Di Valle y mire qué peligro. Allá corre Di Valle, va para Di María, tiro al arco, golazo argentino. Golazo argentino, muere el fideo. A ver, a ver, ¿dónde la puso? Ángel de Marea, sacala, te dije ojo. Qué loco, ¿no? Quiso enganchar Piquérez, le quedó al fideo que se paró de perfil suizo, que la puso arriba contra el ángulo derecho. Voló Muslera, no llegó y a los 6 con 50 abre la cuenta la Argentina Ángel Contra este señor también jugamos el jueves heladeras, pecho frío Fideo devuelve con grandeza devuelve escribiendo una nueva página de la historia de los argentinos contra Uruguay la clava al ángulo ¿qué será de la vida de este pobre hombre? porque encima esta transmisión fue previo a que salgamos campeones del mundo esas heladeras pecho frío campeones del mundo campeones del mundo Ordóñez querido dos besitos porque trae mucha plata atentamente las heladeras mamita querida ¿qué será de tu vida Ordóñez? ¿qué terrible debe ser? ser anti escaloneta, ser anti argentina ser anti Di María uno de los jugadores más importantes de la historia de este sagrado juego ¿cómo no voy a defender a Fideo? pero ¿cómo no voy a defender a Fideo? si es solamente colocar su historial es solamente verlo desarrollarse en el verde césped con todo ese talento imperioso goles en todas las finales goles en todas las finales pecho frío en la más importante eso es ser pecho frío eso es ser heladera ¿sabés lo que pesaba? el penal que pateó Paulo Dybala esa corrida y ese puntazo contra Kylian Mbappé esos son pechos fríos y heladeras el jueves también hay que ganar el partido a esta gente para seguir educando y adoctrinando muy bien ahí está el once campeón del mundo contra Uruguay y contra este muchacho barra con micrófono Daniel Ordóñez ahora vende cocinas el bocón y odia la heladera dice